La grabación ha sido detenida, por el bacanazo este. Oye, tu tanque pichao vende, compra. Sí, vecina, aquí llegó la raza con teo, le limpiamos su pata y le damos dinero por todo ese tiento viejo, chatarra vieja, carro viejo, colchones viejos, compramos, batería vieja, estufa vieja, mandor de venerera, chatarra vieja, carro, tanque pichao, transmisiones viejas, radiadores viejos, colchones viejos, hierro, tanque pichao, cobre, aluminio, bronce. Vaya saliendo vecina, que aquí llegó el colchonero, comprando colchones viejos, colchones viejos, compramos, comprando batería vieja, batería vieja, compramos, comprando estufa vieja, estufa vieja, compramos, martor de venerera, chatarra vieja, carro, colchones viejos, colchones viejos, compramos, transmisiones viejas, radiadores viejos, colchones viejos, hierro, tanque pichao, cobre, aluminio, bronce, sí, vecina. Aquí llegó la raza con todo, le limpiamos su parte y le damos de...